Bienvenidos a Solo Tony Podcast, donde no solamente de Tony vamos a hablar. No sé si han llegado un momento en su vida en el cual su musa se detiene, esas ganas de hacer algo se detiene en el momento que creías que estabas en el high, que estabas haciéndolo bien, y un momento que simplemente es tática en tu mente. Es como aquella película normal, un tema normal que vemos en el cine de Hollywood o en Bollywood, porque imagínense, ahora hay muchísimos cines, ahora estoy viendo esta película rusa y esas cosas, pero de que hay un artista que tiene muchas obras, se desenvuelve muy bien, puede ser en pintura, cantando, dibujando, y llega un momento que en su mente se queda estática. Un sonido de... Se tiene que detener. Trata de buscar, volver a sus raíces y seguir hacia adelante, pero cada vez que se para adelante con el pincel, o que tiene que actuar, o que tiene que meterse en un papel, o que cantar o escribir una canción, simplemente hay estática en su mente, y llega ese momento en el cual la musa se fue, la inspiración se fue. Yo sé, y que se lo han mencionado anteriormente a ustedes, que a mí me encanta hablar, y que este es mi proyecto, porque no quiero que solamente mis palabras se queden en el aire, sino que puedan darse a conocer en algún momento, que alguien tome de mis palabras, y sea de bendición para la vida de esas personas. Pero lamentablemente el caso este, que es mi proyecto, que me gusta, que sé hacerlo, que es fácil para mí, que escribo los guiones, y tengo muchas cosas que decirles, simplemente cuando me siento, prendo la computadora, tengo el guión preparado, simplemente aparece estática en mi cerebro. Ese sonido como una televisión, cuando tú no tienes cable, o cambias a un canal que simplemente no hay señal, se queda esa estática, si fuera una película de tierra. Asimismo me está pasando últimamente, tengo todo preparado, cuando me paro, literalmente no me paro, sino que me siento, cuando me siento delante de la computadora, con todo preparado, aparece esa estática, y es como que me mata la musa. Digo, no, no hay momento, no estoy preparado. pero en estos días, he estado pensando, ve acá, pero Tony, tú cuando hacías, y te preparabas físicamente, estoy obeso, la gente que me conoce, sabe que estoy obeso otra vez, pero en ese momento en el cual me preparaba, siempre llegaba ese momento en el cual, no dependía de que si estabas animado o no, sino de, sabes que es un proceso, sabes que tienes que pasarlo, para conseguir algo. Entonces, simplemente le dabas, o sea, hacías el ejercicio, sin ningún tipo de problema, vamos a darle, porque imagínate, ya, mañana otro día, y hoy le voy a dar, y ese día hasta le daba más que cualquier otro día, me sentía más fuerte, que cualquier otro día, a mí me gusta levantar pesas, pero qué pasa, en esto he llegado a cierto grado, que no quiero fallarles, quiero darle un buen, programa, hablar correctamente, aprender a hacer las cosas, subir los videos, editar los videos, hacer miniaturas, y son cosas que muchas de las personas, que están dentro de las redes, la hacen fácilmente, hay otros que le pagan a otras personas, hay que ser sincero, pero a mí se me está presentando, de que, creo que me ha detenido, y que debería de ser como, ese Tony, que cuando hacía los ejercicios, decidía, simplemente, vamos a darle, olvídate de eso, este podcast, que estoy creando en el día de hoy, prácticamente se trata de eso, hay que hacer las cosas, muchas veces, tú no vas a tener el deseo, muchas veces, vas a tener estáticas, vas a tener estáticas, en tu cabeza, pero, aunque no creas, que puedes capitalizar, que puedes lograr, el objetivo, tienes que arrojarte, obvio, la preparación, te ayuda mucho, cuando estás preparado, para hacer algo, te ayuda mucho, pero, muchas veces, puedes estar preparado, pero, no te sientes en el ánimo, no te sientes en el mood, y, debes de hacerlo, porque, no se trata de, cómo te sientas, sino de, cómo te vas a sentir, porque el proceso, siempre es difícil, en cualquier cosa, que estás llevando a cabo, y, quería decirle esto, volver otra vez, a hacer mi podcast, hablar con ustedes, seguir escuchándolo, ustedes en Facebook, YouTube, Springer, Anchor, mira que hoy, abrí Anchor, y vi, 18 reproducciones, de mi último podcast, y me, hasta me sorprendí, wow, todavía me están escuchando, y una falta, una falta grave mía, pero realmente, llega ese momento, en el cual, tú tienes que levantarte, lo malo no es caerte, lo, lo malo es quedarte, en el, en el suelo, y, pero en este momento, hay que levantarse, y dar la cara, y decir, no, pero, a mí me gusta esto, porque yo tengo que coger, tanta lucha haciéndolo, vamos a disfrutar, vamos a hacerlo, y, si en algún momento, he estado, en ese estado, de que hay estática, en tu cabeza, y que, no logras capitalizar, las cosas, simplemente hazlo, no es tan fácil, como suena, es, arrojarte, al mar, sin, sin saber, que va a depender, de ti, pero, luego te das cuenta, que hay corales, que hay, muchas cosas, obvio, te vas a arrojar al mar, sabiendo que, saber, sabiendo nadar, y sabiendo nadar, en el mar, pero, ese día, tal vez no te sientas, de ánimo, y, te arrojes, y ves cosas, que realmente, te van a satisfacer, y recuerden, que, luego de que, pasen por esa etapa, de, de tener estática, de no poder hacer las cosas, que le agraden, y, se acuerden de este podcast, y digan, bueno, yo lo voy a hacer, no importa, que uno me sienta ahora mismo, con el gran ánimo, hay que hacerlo, porque a mí me gusta esto, porque, que un día, no me sienta de ánimo, no lo voy a hacer, hay que meter mano, aunque, recuérdense, recuérdense decirme, cómo le fue, síganme en mis redes, como muchas veces les he dicho, muchísimas gracias, cualquier comentario, me pueden seguir, en telegram, como solo tenipotias, en facebook, youtube, y me pueden dejar, sus comentarios, también, en todas las aplicaciones, nos vemos aquí, en Spotify.